De lunes a lunes con Pepe Yunes es un orgullo ser de Veracruz a todo volumen con Pepe Yunes Hoy nos convocan a este deseo inagotable de cambiar nuestra realidad por algo mejor La decisión de un Veracruz destinado a la grandeza y que esa grandeza se sienta y retumbe en todas las regiones del Estado Para junto con ustedes encabezar un gobierno de verdad que pueda ver a la gente de frente y a los ojos Y que con honestidad le dé respuesta, le dé solución a los temas que a ustedes les interesa Este 2 de junio, vota PRI, PAN y PNB, vota Pepe Yunes